Un grupo de asistentes a una fiesta COVID en el distrito de José Leonardo Ortiz, ciudad de Chiclayo, agredieron a las móviles de la Policía Nacional y Serenazgo de la zona. Los hechos ocurrieron cuando los efectivos policiales se apersonaron a las avenidas Chiclayo y Mariano Cornejo para intervenir a los covidiotas. En las imágenes se puede apreciar como estos irresponsables cogen y lanzan botellas a las unidades del Estado para no ser intervenidos, haciendo retroceder a los efectivos del orden. Por su parte, el jefe de la comisaría de José Leonardo Ortiz declaró que se vienen haciendo las investigaciones del caso y de esta manera dar con la identificación de los asistentes a dicho evento. Se trata de articular, por eso tenemos que hacer el trabajo de inteligencia. Estas personas que están plasmadas en los videos, por supuesto, ya en el área respectiva tendrá ya los trabajos más adelante, la identificación plena de ellos, porque esto se tiene que hacer y se tiene que recobrar el principio de autoridad. Asimismo manifestó que la población del distrito es renuente a cumplir con las disposiciones que emite la autoridad, pero seguirán con el patrullaje diario.